Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Yo bien? ¿Ustedes bien? ¿Mandén 100? ¡Bienvenidos! Hoy os traigo un videito muy sencillo, muy rápido, muy fácil, pero que puede ser interesante para muchos si necesitas, pues eso, enviar un archivo a tu Smart TV de manera sencilla, rápida, cómoda y etc y etc, no sé. Ya te digo, pues si quieres enviar, hombre, a ver, si quieres enviar un archivo que sea grande, evidentemente no vas a utilizar este método, pero a lo mejor algo que tengas que descargar de Internet, pues no sé, puede ser más fácil a veces con el teléfono móvil. Por ejemplo, quieres descargar una aplicación que no aparece en el Play Store, ¿no? Entonces tendrías que descargar desde Internet, desde la página web que sea, un archivo APK, un archivo de instalación. Entonces esto a veces, pues por poner ese ejemplo, es muy sencillo si lo descargas a través del móvil que ya estamos más acostumbrados, va más rápido y tal, y luego cogemos ese archivo y lo enviamos al Smart TV. Así que nada, no me enrollo, va a ser videito rápido y eso, me callo ya y os dejo con el vídeo. Chao, chao, chao. Bueno, pues esto como os comentaba, es una aplicación que tenemos aquí disponible ya en el Google Play, en el Play Store. Entonces, pues nada, pues entramos en el Google y hacemos la búsqueda del Send Files to TV. Simplemente instalar una aplicación, sencillo, no tiene más historia. Instalamos la aplicación. Yo ya la tengo instalada, ni siquiera voy a hacer la instalación porque es una tontería, evidentemente. Y nada, cuando queramos recibir algo en nuestra Smart TV, pues lo que vamos a hacer es seleccionar el Receive. ¿No? Entramos en la aplicación y aparecen como estos dos botones de Send y Receive. Entonces, pues ponemos la televisión en modo Receive, por ejemplo, y ahora lo que hacemos es irnos a nuestro teléfono móvil. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Instalamos la aplicación desde el Google Play, Send Files to TV, otra vez. Ya no hago yo tampoco la instalación aquí en el móvil y cuando la tengamos instalada nos van a aparecer los mismos botones estos que veíamos en la Smart TV. El Send y el Receive. Entonces, ahora mismo, pues en el móvil vamos a darle a Send para enviar nosotros el archivo que queramos a la televisión. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar en las carpetas de nuestro dispositivo, buscar dónde está el archivo que queremos enviar. Esto normalmente, si es algo que has descargado de internet, por ejemplo, va a estar en la carpeta de Downloads. Si quieres transferir una imagen, pues sería a lo mejor en DCIM, cámara, dependiendo de dónde tú tengas el archivo. Pero ya te digo, si es algo que estás bajando de una página o cualquier cosa, normalmente va a estar en esa carpeta de Downloads. Entonces, nada, cuando tengamos seleccionado nuestro archivo, pinchamos encima de él. Yo voy a enviar, por ejemplo, un repositorio aquí para el Kodi, por ejemplo, que se podría instalar de esta manera manual. Y nada, al seleccionar ese archivo nos va a aparecer la lista de dispositivos, digamos, que es esta. O sea, solo va a estar conectada nuestra Smart TV porque es la que tiene el programa iniciado y tiene pulsado, digamos, el botón de recibir, ¿no? Solo va a estar ese dispositivo con esa aplicación abierta esperando a recibir algo. Entonces, pues seleccionas esa televisión que te va a salir a ti ahí. Y ahí empieza ya a enviar el archivo. Dependiendo de lo grande que sea, pues tardaría más o menos. Y cuando esté listo, pues simplemente vamos otra vez a nuestra Smart TV. Vas a comprobar también en la Smart TV que está recibiendo ese archivo. Y cuando se complete la barra del proceso, pues ya tendríamos el archivo listo y descargado en nuestra Smart TV. Ahora simplemente damos para atrás, salimos de la aplicación esta y nos vamos ahora a las carpetas de nuestra Smart TV. Aquí vamos a iniciar otra aplicación que va a ser un explorador de archivos, gestor de archivos. Que podrías utilizar cualquiera que tengas instalado o si no, pues lo instalas desde el Google Play. Y ahí es donde va a salir la carpeta de todos los archivos que tiene guardados nuestra Smart TV. Y otra vez, como te comentaba antes, normalmente este archivo va a estar en la carpeta de Download. Nos vamos aquí a la carpetita de Download y ahí vamos a encontrar ese archivo que acabamos de enviar a nuestra televisión. En mi caso, pues estaría aquí abajo del todo este. Si es un archivo de instalación, un APK, estaría ya en esta sección de aquí a la derecha de APK. Pero bueno, ya te digo, normalmente, pues eso, también están las otras secciones, música, imagen o lo que sea. Pero normalmente va a estar en esta carpeta de Download, en esta carpeta de Descarga. Y nada, pues ahora ya tendríamos listo nuestro archivo en la Smart TV para hacer lo que necesites hacer con él. Si es para instalar, pues lo instalas desde ahí. Si es para, no sé, para la coesía que hayas enviado el archivo a la Smart TV. Y nada, pues como siempre os digo, si aceptan peticiones, comenta lo que quieras, pregunta lo que quieras. Y pues no sé, bienvenidos son todos los comentarios, ¿vale? Así que nada, hasta otro videíto, a ser felices o por lo menos a intentarlo. Si aceptan sugerencias, puedes comentar o preguntar lo que sea. A lo mejor muchas cositas de Kodi no, lo siento. Chao, chao, chao.